Este jueves la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en conversación en exclusiva con Javier Solórzano. Es decir, hay una reducción muy importante de prácticamente todos los delitos. Homicidio está cerca del 50% en términos de homicidios totales. Robo de vehículo con y sin violencia, estamos en las cifras históricas. A las 9, referente de la noche.